Bueno, como el apóstol Edwin me presentó, soy el pastor Ángel Morfín y bueno, me dicen Morfín, pero soy morfín, así le digo a los americanos morfín como la droga, pero una droga del cielo, aleluya El día de hoy quisiera redimir el tiempo porque sé que ha avanzado y tengo en mi corazón hablarles de esto De que en Dios somos más que vencedores, amén, aunque un ejército acampe en contra de nosotros No debemos de temer, mayor es el que está con nosotros, amén Un aplauso, yo también junto con ustedes, aleluya, mayor es el Y estas palabras que escribí aquí en Éxodo capítulo 3 verso 19 para iniciar Es Dios hablándole a Moisés Moisés, yo sé que el faraón no los va a dejar ir tan fácil No vayas a pensar que porque le digas quien te envió, el yo soy me envió, todo va a ser fácil No, 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 de una vez te digo, antes de que vayas, para que no te vayas a sorprender No va a ser fácil, el enemigo va a pelear por ustedes Pero en el nombre de Jesús yo te envío, amén Yo no sé si tengo que apachurrar algo aquí para que salga ya, no, así, a ver No, no, ahí está, capítulo 3 verso 19 Dice la escritura, pero yo sé que el rey de Egipto Refiriéndose al enemigo No los dejará ir Si no es, si no que, si no va a ser por la fuerza El enemigo no los va a dejar ir si no es por la fuerza Dios lo sabe, que no va a ser fácil el que usted y yo nos entreguemos totalmente al Señor El enemigo va a hacer fuerza, el enemigo va a desanimarnos El enemigo va a buscar mil maneras de que nosotros desistamos Pero hermanos, Dios va a pelear por nosotros Ya entregó a Jesucristo por nosotros, ahora está, hermano, Él va a pelear por nosotros Otra vez va a pelear por ti, aleluya, aleluya, aleluya Hace algunos, algunos meses atrás hablé de los 10, de los 10 combates de Dios por la persona Refiriéndome a las 10 plagas, hubo 10 combates Fue una pelea 10 rounds Y en el último round, hermano, el Señor pues mata al hijo del faraón Y mata un montón de, pero solamente quiero hablarles un poquito acerca de eso Vamos a ver si puedo continuar Mateo capítulo 11, verso 12 Dice la escritura, ya en el Nuevo Testamento Cuando Juan el Bautista comienza a predicar Y dice desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo conquistan por la fuerza No va a ser fácil Pero los violentos lo vamos a conquistar a la fuerza Vamos a ver si, ¿qué pasó aquí? Ok En otra versión dice Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea Y los que se esfuerzan se aferran a Él Mire, otra versión Dice desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista Y los demás Y los más decididos son los que se adueñan de Él Veamos otra versión Desde el tiempo de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de Dios avanza con poder Y es de los valientes No va a ser fácil Pero se nos ha dicho Que nosotros vamos a vencer Amén Entonces vamos a parafrasear esto El reino de los cielos es De los que se esfuerzan De los más decididos Y de los valientes Yo sé que en esta congregación Hay gente que se esfuerza mucho Amén Y de vez en cuando se los debe de decir Hermano, hermana Que Dios te bendiga Y te siga dando eso Que tienes Que tú te esfuerzas Das más de lo que se te pide Amén Y yo hermano puedo sentir Y decirnos que aquí hay mucha gente de esa Hay gente bien decidida Amén Amén No me tiene que decir dos veces Amén Entrémole Soy mexicano Aleluya Soy de Jalisco No me rajo No, no Pero hay gente bien decidida Hermano Que no da vuelta atrás Aunque haga golpes Dice Amén No le hace pastor No le hace apóstol Aquí estamos Al pie del cañón Aquí en esta congregación Hay gente decidida Amén Denle un aplauso fuerte Al Rey de la Gloria Pero hay gente hermano Que es valiente Y cada uno de estos Hace que esta congregación avance Los que se esfuerzan Y hacen más allá Se aferran a la visión Que tiene el apóstol Que tiene su líder Que tiene su pastor Amén Pastor No lo vemos Pero lo creemos Amén Se aferran a algo Que el Señor les dijo Que iban a obtener Necesitamos gente Que sea aferrada Que se esfuerce Pero los más decididos Hacen que se conquisten Territorios Amén Pastor Que a las cinco de la mañana Estemos aquí para ahora Amén Que nosotros tenemos Que ir a tal área Para pelear El área Amén Pastor Ahí vamos a estar Valientes Gente decidida Pero los valientes Son aquellos Que avanzan Ellos no miden El miedo El valiente Va avanzando Dios no nos trajo Dios no los trajo Aquí para volver Atrás Los trajo aquí Para conquistar Lo que Él ya les dio Amén Señor No nos dijiste Que había gigantes No se preocupen Mayor es el que va Con ustedes Señor No nos dijiste Que había Problemas No se preocupen Que yo voy a estar En medio De las circunstancias Amén Entonces Hoy quiero hablarles Acerca El misterio De las piedras Es importante Es importante que entendamos Nosotros que Ya está asegurada La victoria Es de mantenernos Firmes Creyéndole al Señor Que Dios está Con nosotros Amén Por si acaso Se me olvida La hora Eso hace que Me acuerde Aleluya Gloria a Dios Que bendición Os escribo Con letras Pequeñas Apocalipsis Capítulo 21 Del 19 El 20 Las piedras Que usted vio Están habladas En este último Libro de la Biblia Los cimientos Del muro De la ciudad Estaban adornados Con toda clase De piedras preciosas El primer cimiento Jaspé El segundo Zafiro El tercero Ágata El cuarto Esmeralda El quinto Sardonise El sexto Sardio El séptimo Crisolito El octavo Berilo El noveno Topacio El décimo Crisoprazo El undécimo Jacinto Y el deudécimo Amatista Bueno, colores O piedras Que ni siquiera Yo había oído Mencionar Pero que están En la Biblia Ahora Yo quiero hablarles Acerca del misterio De las piedras Porque es importante Que entendamos Las piedras En la Biblia Número uno En Israel Mientras ellos Iban cruzando El desierto Primera Corintios Capítulo 10 Verso 4 Y todos bebieron De la misma Bebida espiritual Porque bebían ¿De quién? De una roca Espiritual Que les seguía Y la roca Era Cristo Imagínense Dios Puso una piedra Una roca Para que les diera agua Para que saliera agua De ahí Misterio de las piedras En los días De Daniel El faraón Tiene un sueño Y en ese sueño Ve una figura ¿Se recuerda usted? Y al último Una piedra Rompe esa figura Y esa piedra Es el reino Del Señor Amén Me voy rápido Porque solamente Lo quiero es Que veamos Las piedras En la Biblia Roca que engendra Una roca que engendra De Deuteronomio Capítulo 32 Verso 18 Despreciaste La roca Que te engendró A una roca Que engendra Olvidaste Al Dios Que te dio a luz Veamos rápidamente Otro Piedra del ángulo La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser La piedra principal Del ángulo Y esa piedra Es Jesucristo A Pedro Le dijeron Yo también te digo Que tú eres Pedro Sobre esta roca Voy a edificar Mi iglesia Una roca Una revelación Tipo piedra Piedras vivas También vosotros Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Para un sacerdote santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Amén Vamos a orar hermanos Porque no he orado Para que el Señor Le hable A su corazoncito Amén Y me hable a mí también Padre En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ponemos delante De ti este tiempo Señor Estamos creyendo Señor Que no sólo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de tu boca Tu palabra Nos enseña Señor Que es pan Para nuestra vida Sustento Tu palabra Nos enseña Que es luz Para nuestro caminar Señor Suplicamos Que hoy Seas propicio A nosotros Y nos des de tu pan Nos des de tu luz Nos des de tu palabra En el nombre De Jesucristo Te lo pedimos Señor Amén Y amén Cuando David Se encontraba Visitando al Rey Se encontró Con una situación Un poco delicada Había un Un filisteo Gigante Que estaba retando Al pueblo de Dios Y es exactamente Lo que vemos Constantemente En diferentes Congregaciones En diferentes áreas Hay un gigante Que reta Constantemente No van a poder Pero Dios Pero Dios Constantemente Nos dice Si vas a poder Porque no es Con fuerza No es Con ejército Es con Mi santo espíritu Dice el Señor Amén Aleluya Gloria Y adiós Y ahí se encontraba David Encontrando Este gigante Que retaba De alguna manera Al pueblo De Israel Si hay alguno Fuerte Que salga Y pelee Conmigo Este David Entendió Que no era Con fuerza No es con ejército Sino que estaba Insultando al Dios Todopoderoso Y dijo Bueno ¿Saben qué? Yo me voy a pelear Con él ¿Qué es lo que necesitas? Necesito una piedra ¿Qué? Todo lo que necesito Es una piedra Y la piedra Se llama Jesucristo Hermano Hay un pleito Que se va a llevar A cabo Con piedras Y es necesario Que el pueblo De Dios Entienda Que nosotros Tenemos A la piedra Mayor Que se llama Jesucristo Y esa es la que Va a derribar Al gigante Esa es la que Va a hacer Que nosotros Triunfemos En el nombre Poderoso De Jesús Lo único Hermano Que a veces Necesitamos No a veces Todo el tiempo Necesitamos Que nos expliquen Y ese es el propósito Por el cual Usted está Bajo cobertura Ese es el propósito Por el cual Constantemente Estamos reuniéndonos Ese es el propósito Por el cual El apóstol Los invoca A que los servidores Vengan y se reúnan A que la congregación Se reúna Porque ahí son equipados O somos equipados El discípulo Se hace O nace Preguntan Hermano El discípulo Se hace Y Y hace Discípulos No Y Y van a brotar No Y de hacerlos Si usted y yo No nos capacitamos Por más Relación Que digamos Tener con el Señor No es suficiente Mi pueblo Pereció Porque le faltó ¿Qué? Conocimiento Y mi pueblo Ya que tenía Conocimiento Pereció Porque le faltó ¿Qué? Discernimiento Una cosa es Conocimiento Y otra cosa Es discernimiento Si ya tenemos Conocimiento Tenemos que saber Discernir Y ahorita hay mucha Información Pero hay muy poco Discernimiento Y la gente Está tragando Todo Lo que oye En los medios Sociales Pero el pueblo Que aprende A discernir Y que dice Hay tiempo Para todo Y es exactamente Lo que Lo que pasa Cuando nosotros Nos reunimos Aprendemos Para poder vivir Vamos a ver Vamos a continuar A ver si estoy Si no hice algo Incorrecto ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? Le volví a apachurrar Es que como Yo no estoy acostumbrado A A ver Vamos a ver ¿Por qué no pasa El siguiente? ¿Dónde están Los hermanos? Por favor Que alguien Me auxilie Vamos a derribar Este gigante A ver Ese A ver ¿Cómo se hace? ¿Y al otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Aleluya Gloria a Dios Hay poder En Cristo Jesús La sangre De Cristo Tiene poder A ver Ahí va Dale Es que Como se presentan Paso a paso A veces Este es que Me ayúdame Dos veces ¿Dónde estamos? Sí Puedes quitar Bueno Mientras él Lo hace Ahí está Pero ese Ya lo vimos Bueno Les repito Otra vez Las mismas cosas Ah ¿Es ahí? A ver Sí Ah muy bien Gracias Thank you Very much Aleluya Entonces está la piedra Del ángulo El apóstol Pedro Le dijeron Que era una roca Y a nosotros Nos dicen Que somos piedras Vivas Primera de Pedro Dos cinco También vosotros Como piedras Vivas Aleluya Sed edificados Como casa Espiritual Para un sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Mire para que Somos piedras Vivas Pero vamos Un poquito más Que en la Biblia Encontramos Que a Luzbel El que nos causa Más problemas También le dieron Piedras Y es aquí Donde está El problema Que es necesario Que entendamos Es aquí El capítulo 28 Verso 13 Dice En el Edén Estabas En el huerto De Dios Toda Piedra Preciosa Era que Tu vestidura De rubí Topacio Diamante Berillo Onise Jaspe Zafiro Turquesa Y esmeralda Entonces Encontramos Que al diablo Le dieron Una vestidura De piedras Las piedras Eran sus vestiduras Luzbel Le dieron Nueve piedras Pero veamos Al sumo Sacerdote Le daban Más piedras Éxodo Capítulo 28 Verso 17 Al 20 Dice Y montarás En el Cuatro Hileras De piedras La primera Hilera Será una Hilera De un rubí Un topacio Un esmeralda La segunda Hilera Una turquesa Un zafiro Un diamante La tercera Hilera Un jacinto Un ágata Y una matista Y la cuarta Hilera Un berilo Un onise Un jaspé Todas estas Estarán Engastadas En la Filegrana De oro Ahora A los sacerdotes Tenían Doce piedras ¿Cuántas piedras Tenía Luzbel? Nueve piedras ¿Cuántas piedras Le daban Al sumo sacerdote? Doce Entonces Ya para empezar Le vamos ganando Al diablo Doce A nueve Aleluya Y no es fútbol Americano Ni béisbol Doce a nueve Es fútbol Soccer En Éxodo Capítulo 28 Verso 21 Dice Las piedras Serán doce Según los nombres De los hijos De Israel Conforme a sus Nombres Serán Como las Grabaduras De un Sello Cada uno Según su Nombre Para las Doce Tribus Quiere decir Que cada Piedra Representaba Una Tribu De Israel Y cada Nombre De la Tribu De Israel Representaba Un proceder De Dios Hay nueve Cosas Donde el Enemigo Va a buscar Las maneras De vencernos Porque tiene Las mismas Características Las mismas Piedras Se va a disfrazar De ángel De luz Siendo Un lobo Se va A vestir De oveja Para pasar Desapercibido Y muchas veces No lo notamos Pero hay cosas Donde Él No puede Aunque Por más Trate De engañarnos Por eso Hay un verso En la escritura Que dice Va a tratar De engañar Si es Posible Si lo dejamos A los escogidos Pero si es Posible Veamos Aquí Cosas Tremendas La Cábala Es un libro Judío Que enseña Que cada una De las tribus De Israel Representa Una sensibilidad Particular Del alma Es lo que enseña Un libro Judío Por ejemplo Judá Se asocia Con el Habla Por eso Decimos Que Judá Es la Alabanza Porque Judá Tenía que ver Y su piedra Tenía que ver Con el Hablar Estamos aquí ¿Verdad? Isaac Isaac Al pensamiento Sabulón Al movimiento Rubén A la vista Simón A la audición Gad Al trabajo Efraín A la Sexualidad Cada una De estas Tribus Su nombre Representaba Una área Y cada una De estas Piedras Representaba El nombre De cada Tribu Por eso Es importante Que entendamos Este tema De que es un Pleito de piedras Por favor Te voy a dar Entender más Manasés Al olfato Benjamín Al dormir Y los sueños Dan A la ira Justiciera Hacer Al comer Neftalí A la risa Entonces Encontramos Las doce Tribus Con sus Referentes Diferentes Nombres Que tiene Que ver Con una Diferente Área De nuestra Alma Amén Entonces El diablo Que el Señor Lo reprenda Sabe Que el alma Que pecare Esa Morirá Y entonces Hay un Pleito Totalmente Abierto Cantado En contra De las Cosas Que nosotros Hacemos Por eso Amado Hermano No es Solamente Haber Confesado A Jesucristo Como único Salvador Sino que Él Cambie Nuestro Caminar Él Cambie Nuestro Hablar Él Cambie Nuestro Proceder Dele Un aplauso Fuerte Al Rey De la Gloria Por eso En el Cambio Que tuvo Aquella Aquel La primera Resurrección Que Jesucristo Provocó En la Tierra Usted sabe Que él Estuvo Tres años Y medio Ministrando Y en esos Tres años Y medio Registrados Aunque pudo Haber Más Él Resucitó A tres Personas Solo Que quedó Registrado Que tiene Que ver Con el Toque Del alma Tiene Que ver Con el Toque Del espíritu Y tiene Que ver Con el Toque Del cuerpo Cada Una De estas Resurrecciones Y la Primera Resurrección Fue La Resurrección De un Joven Que su Mamá Era Viuda Y que Ella Iba Desconsolada Llorando Enterrar A su Hijo Y dice La Escritura Que Cuando Ellos Iban Saliendo De la Ciudad Jesucristo Iba Entrando Una Ciudad Figura De Emanuel Dios Con Nosotros Y entonces Viene Entrando Y dice Tuvo Compasión De la Mujer Que iba Llorando La Mujer No Le Dijo Por Favor Jesucristo Ella Iba Llorando Dice Que iba Llorando Jesucristo Dijo Tengo Compasión De Esta Mujer No Me Pide Baje En el Feretro Cuando Saben Que Estaban Muertos En Nuestros Delitos Y Pecados Despierta Y dice Que el Joven Despertó Y se Lo Devolvió A su Mamá Nadie Le Dijo Que lo Resucitara Hermano Nadie Tú y yo No le Pedimos A Jesucristo Resucítame El Señor El Padre Envió A su Hijo A morir Por Nosotros Por Amor Dice Que cuando No lo Buscábamos Él Preguntaba Por Nosotros Aleluya Entonces Viene Y lo Tremendo Que cuando Lo Levantan Que lo Que hizo El Joven Habló Una De las Primeras Señales De que Una Persona En Realidad Aceptó A Jesucristo Es que Su Manera De Hablar Cambia A mí Que me Digan Cuentos Pero si Alguien Dice Que Aceptó A Jesucristo Y sigue Hablando Igual Ese No Cambió Ese No Ha Nacido De Nuevo Porque La Primera Cosa Que Dios Hace Que hay Un Cambio Es tu Manera De Hablar Antes No Decías Gloria A Dios Ahora Gloria A Dios Hermano La Gente Cuando Lo Nota Dice Oye Tú Hablas Diferente Constantemente Dices Amén Gloria A Dios Él Es Bueno Estás En tu En tu Trabajo Y te Dicen Oye Disculpe Lo Lo Van A ascender A una Posición Mayor Gloria A Dios Antes No Decía Eso Voy A la Iglesia Dale Gloria A Dios Dice Uno No Antes Decíamos Voy A la Cantina Celebrar Pero Era En Cristo Jesús Nuestra Manera De Hablar Ha Cambiado Aleluya Pero El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Lo Puede Imitar Hay Hay gente Que comienza A hablar Diferente Para que Lo Acepten Pero Nosotros Hablamos Genuinamente Porque Ha habido Un cambio En nuestras Vidas Pero La Segunda Resurrección Que está Ligada Con el Alma Es Una Niña La Hija De Jairo Jairo Que Representa La Vida Del Cristiano Que Es El Que Está Encargado De Una Sinagoga Que Hermano El Responsable De Tu Vida Eres Tú No Es El Pastor El Responsable De Tu Vida De Que Tú Ores De Que Tú Busques A Dios Eres Tú Mismo Amén Al Pastor Le van A pedir Cuentas De Cómo Te Predicaba Cómo Te Enseñaba Cómo Te Guiaba Pero Hermano Uno Puede Decir A La Gente Un Montón De Cosas Y Dicen Si Pastor Si Pastor Y Saliendo De Las Puertas Hacen Lo Que Bien Les Parece No Usted Otros Allá En la Congresación Donde Yo Estoy Para Qué Me Pides Consejo Si No Lo Vas A A Esta Niña Le Dijeron Ya No Molestes Al Maestro Porque Tu Hija Que Ha Muerto Y El Señor Lo Vio Angustiado Y Le Dijo No 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 El Hecho De Que Hayas Venido A Buscar El Hecho De Que Hayas Venido A Encontrarme Esperándome A Que Yo Llegara De Sanar Al Gadareno Y Te Vi Desde Antes Eso Te Da Puntos Nadie Te Descubrió Tú Mismo Llegaste A Buscar Ayuda Porque Una Cosa Es Que Lo Descubran Y Uno Pide Ayuda Ya Descubierto Ayúdenme Por Favor Y Otra Cosa Es Que Tú Mismo Antes De Vayas Y Pidas Ayuda En La Administración Y Aquel Hombre Fui Buscó Ayuda Podrás Venir A Mi Casa Podrás Venir Y Tocar A Mi Alma Que Está Afectada Mi Niña Si Puedo Ir Y Ahí Va Caminando El Señor A Sanar El Alma Y Que Lo Que Pasó En El Transcurso Hubo Una experiencia Una mujer Que Tenía Flujo De Sangre Tenía 12 Años De Con Ese Flujo Tocó Al Señor Y El Señor Dijo Alguien Me Tocó Experiencias Que Van A Pasar En Medio De El Auxilio Que Tú Necesitas Que Van A Desviar De Alguna Manera La Atención Del Maestro Aparentemente Porque El Señor No Me Sana Porque El Señor No Me Libera Todavía Porque Si Yo Ya Le Pedí Desde El Año Pasado Que El Señor Me Quitara Totalmente Este Deseo Que Yo No Quiero Llevar A Cabo Porque No Ha Pasado Se Paciente No Señor Pero Ya No Tengo Esperanza No Si Tienes No Tengas Pena Le Dijo Jairo Yo Voy A Ir Con Tu Hija Porque Tu Hija No Está Muerta Está Dormida Hermano El Mundo Tiene Que Ver Que Nosotros Estamos Muertos Para El Mundo Pero Vivos Para Dios Amén Amén Bueno Mi Punto Que Cuando Llega Y Le Dice A La Niña Despierta Dice Que La Niña Pidió Que De Comer La Segunda Cosa Que Pasa En Nuestras Vidas Cuando Aceptamos A Jesucristo Y Cuando Dejamos Que Dios Trate Nuestras Vidas Que Nosotros Queremos Palabra De Dios Nos Alimentamos De Dios Una Señal De Que Una Persona Está Muy Enferma De Su Alma Es Que No Le Gusta Quedarse Para Oír La Palabra Amén Ay Mano De Pronto Le Da Sueño Solo Comienza A Predicar El Apóstol Dice Yo No Sé Qué Lo Que Pasa Pero Me Arrullan Las Palabras Del Apóstol A Otros Le Dan Ganas De Ir Al Baño A Otros Les Dan Ganas De Servir En Ese Momento No Será Que Puedo Servir Con Los Niños Pero Es Tiempo De Escuchar Palabra No Es Que Tengo Un Alma Bien Dormidota Todavía Pero El Que Tiene Un Alma Despierta Hermano Quiere Comer Comer Y Comer Y Comer Por eso Así Usted Está Bien Atento Porque Quiere Comer Comer Y Comer Denle Un Aplauso Fuerte Al Único Dios Hay Poder En Jesús Y Por Supuesto La Otra Es Lázaro Pero No Me Voy A Tener Ahí Las Tres Piedras Que Le Faltaban A Luzbel Son Las Que Serle Y Es Bien Importante Entonces Que Entendamos Cuáles Son Esas Tres Piedras Si David Pudo Vencer Al Gigantón Con Una Sola Piedra Hermano Una Sola Piedra De Estas Basta Para Vencer Al Diablo En Nuestras Vidas Porque Él No Las Tiene ¿Cuáles Son Estas Tres Piedras Un Jacinto Que Tenía La Tribu De Gad Que Es El Trabajo Aleluya ¿A cuánto Les gusta Trabajar? Es El Servicio Hermano Amado Hermana Amada El Servicio Es Una Manera Como Nosotros Destruimos Al Enemigo Amén Pero En el Trabajo Ahorita Vamos A ver Detalles Aquí Vamos A ver Más Un Agata Que Está Representado En La Tribu De Hacer Que Es El Comer Un Amatista Que Está En La Tribu De Sacar Que Es El Pensamiento Entonces Vamos A ver Detalles Vamos A comparar Piedras Número Uno Luzbel Tenía Nueve El Rubí El Topacio El Diamante El Berillo El Onise El Jaspe El Zafiro La Turquesa Y La Esmeralda Los Sumos Sacerdotes O En El Cielo Hay Doce Según Apocalipsis Lo Que Acabamos De Leer Y El Sacerdote O El Sumo Sacerdote Tenía Doce La Primera Hilera Era De Rubí Topacio Y Ya Lo Leímos Amén Entonces Vemos Que Tenemos Nosotros Tres Más Los Significados De Algunas Piedras También Tenía Como Judá Un León No Solamente Hablaba Un León Primera De Pedro 5 8 Como León Rugiente El Diablo La Imita Judá Un León El Diablo Dice Yo También Puedo Ser León Rugiente Pero Sin Dientes Dan Aleluya Dan Una Serpiente Junto Al Camino El Diablo Dice Yo También Soy La Serpiente Antigua Benjamín Un Lobo Satanás El Lobo Que Destruye Las Ovejas José Un Vástago O Una Rama De Trigo Malaquías El Diablo Es La Cizaña Entonces Vemos Que El Enemigo De Alguna Manera Con Sus Piedras Se Compara Y Hasta Viene Y Contrarresta La Fuerza De La Iglesia Pero Hay Tres Que No Puede El Ni Poder Pelear Con Nosotros Vamos a Ver Cuáles Son La Primera Piedra Es Un rubí Según La Biblia Color Rojo Es la De Rubén Que quiere Decir Ahí Un Hijo Fue El Primogénito De Jacob Cristo Es Primogénito Del Padre Amén Esto Es Entre Las Doce Piedras Que Están En El Libro De Apocalipsis Y También Representadas En El Sacerdote La Última Piedra Un Jaspe Color Verde Es La De Benjamín Hijo De Mi Derecha Jesús Está Sentado A La Diestra Entonces Quiere Decir Que Jesucristo Son Estas Doce Piedras Y El Que Tiene A Jesucristo Es Más Que Vencedor Este Es El Mensaje Central De Hoy Hermanos Porque El Señor Me Puso Esta Congregación Está En Un Pleito En Este Momento Y Dios Está De Su Parte Dios Los Trajo Este Lugar Para Conquistar Hermano Es Casi Imposible Que En Seis Meses Tengan Lo Que Ustedes Tienen Aquí Que Los Hayan Quitado De Un Lugar El Enemigo Los Quiso Avergonzar Y Dios Los Está Bendiciendo Aún Más Esto Es Un Plan De Dios Este Es El Poder De Dios Aleluya Siéntase 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 Privilegiado De Atender Esta Congregación Dios Tiene Un Plan Para Esta Congregación En Todo Este Estado De Nueva York Lo Creo Usted Levante Su Mano Y Diga Señor Yo Lo Creo Yo Lo Creo Amén Entonces Veamos La hilera Que le faltaba Al enemigo La tercera hilera El 3 Nos habla Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Nada más Y nada menos La tercera hilera Le faltaba Al enemigo Éxodo Capítulo 28 Verso 19 Dice La tercera hilera Será Un Jacinto Un Ágata Y Un Amatista ¿Qué Quiere Decir La Piedra Jacinto O La Ágata O Un Amatista Bueno Jacinto Representada En Gana Es Un Tabernáculo O Tienda De Guerrero Génesis 49 19 Dice Agad Un Ejército Lo Asaltará Mas Él Acometerá Al Final Tiene Promesa A Satanás Le Falta El Jacinto Por lo Tanto No Podrá Vencer Al Final Nosotros Sabemos Cuál Va a Ser El Final De Satanás Será Atado Y Tirado Por Mil Años Y Después Va a Ser Lanzado Al Lago Del Fuego Su Final Nosotros Lo Conocemos Pero También Él Conoce Nuestro Final Que Nosotros Estaremos Con El Señor En Mano Por eso En El Nombre De Cristo Jesús Jesús Aleluya La primera Piedra Es La Perseverancia Resistir Al Diablo Y Que Dice Y De Vosotros Va A Huir A Veces Nosotros Nos Ponemos A Pelear Con El Diablo Te Reprendo Y Esto Nos Cansamos Pero Sabe Lo Que Hace Que El Diablo Se Enoje Y Dice Contra Esto Yo No Puedo Es Cuando Una Persona En Medio De Tribulaciones En Medio De Circunstancias Sean Buenas O Sean Malas Se Mantiene Firme Caminando Pasan Los Meses Pasan Los Años Pasan Los Que Los Siglos Iba Decir Pero Pasa El Tiempo Y Esa Persona Como Caminando Al Invisible A Poco Todavía Va A Esa Iglesia A Poco No Si Yo No Voy Por El Pastor Gracias A Dios Por Mi Pastor Gracias A Dios Por Mi Apóstol Yo Voy Porque El Señor Me Puso En Esa Iglesia Amén Aleluya Por Eso Hermano La Esposa De Job Le Dijo Todavía Adoras A Tu Dios No Sabes Mujer Que Estoy Teniendo Una Lucha Ahorita Contra El Diablo Esta Piedra Él No La Puede Entender Como En Medio De Mis Circunstancias Yo Sigo Caminando Como Viendo Al Invisible Dios Dios Quitó Si Hermano La Perseverancia No Te Desanimes Por Cualquier Cosa Hay Personas Hermano Que Con Cualquier Cosa Me Cambio De Iglesia Ay Es Que Ya Me Voy Pero Por Que No Te Desanimes Es Que Me Dijeron Que Yo Ya Iba A Tener Un Tiempo Mejor Ahora Que Soy Cristiano Y Me Ha Lovido Sobre Mojado Hermano No Te Y en Medio De La Lluvia Ahí Está El Señor Amén Eso No Puede Soportar El Diablo Que Resistas Que Perseveres Que En Medio De Todas Circunstancias Sea Que Tengas Mucho Sea Que Tengas Poco Sea Que No Tengas Necesidad Tú Dices Todo Lo Que Tengo Todo Lo Que Soy Es Porque Dios Me Lo Ha Dado Y Lo He Puesto Delante De Dios Así Es Que Yo Sigo Pastor Estamos Con Usted Vamos Siguiendo Adelante Amén Aleluya Que Lindo Es Hermano Que Pasen Los Años Para Un Pastor Yo Tengo Más De Veinte Años Predicando Y Yo Veo Gente Que Tiene Más De Veinte Años Conmigo Que Dios Le Bendiga Pero No Crea Que Solamente Me Gozo Con Los Que Están Conmigo Sino Los Que Conozco Hermanos Cristianos Que Persevera La Perseverancia Es una Piedra Que Le Que Bota El Gigante Amén Sea Perseverante Dígale a su hermano Que está A que Persevera Aquí te Quiero ver El próximo Año Aquí te Quiero ver Si el Señor No viene En diez Años A menos Que el Señor Te mande Otra Congregación Para que Seas El Pastor Dile Aleluya Denle un Aplauso Fuerte Al Rey De La Gloria Me quedan 12 Minutos Pero Vamos A ver Otra ¿Cuál Otra Piedra? La Ágata Representaba La tribu De Hacer Hacer Es un Árbol Que Provee Frutos Y Semillas Exquisitas Génesis Capítulo 49 Verso 20 Dice El Pan De Hacer Será Sustancioso Y Él Dará Deleites Al Rey Ah Mire Lo Que Hace Colosenses Capítulo 1 Verso 10 Dice Para Que Andéis Como Es Digno Del Señor Agradándole En Todo Dando Fruto De Toda Buena Obra Y Creciendo En El Conocimiento De Dios Entonces Que Lo Que Hacía Esta Que Lo Que Produce Esta Piedra En Nosotros Fruto Sinceridad Que Le Trae Deleite A Dios Este Mi Hijo Como Me Cae Bien Que Le Dijeron A Daniel Cuando Bajó El Ángel Hablar Con Él Daniel Eres Que Muy Amado Allá Arriba Aleluya Eso Es lo Que Produce Esta Piedra Hermano Que El Señor Se Deleite Ay Este Es Mi Hijo Amado Y Como Cristo Nos Cubre Del Diablo No Puede Decir Eso Él No Puede Este Es Mi Hijo Aunque Él Es Creación Pero En Nosotros Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Yo Tengo Complacencia Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Efesios Capítulo 1 Verso 9 Dice Él Nos Ha Dado A Conocer El Misterio De Su Voluntad Según El Beneplácito Que Se Propuso En Cristo Que Quiere Hicir La Palabra Beneplácito Contentamiento De Dios Es Más Profundo Que Su Voluntad Placer Disfrute Satisfacción De Dios El Corazón De Dios Se Agrada Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Tengo Contentamiento Beneplácito Entonces Una De Las Cosas Que El Diablo Nunca Va A Poder Hacer Es Tener El Corazón De Dios Contento Cuando Tú Y Yo El Padre Dice Esas Palabras Dice Ay Este Es Mi Hijo Amado En El Cual Contenta Mi Corazón El Diablo Dice No Puede Ser Que Otra Vez Hay Agradado Al Padre No Puede Ser Otra Vez Porque Cada Vez Cabeza Cómo Agradamos Al Padre A A Través De La Obediencia Cómo Agradamos Al Padre Cuando Nosotros Traemos Sacrificios De Alabanza Y Le Adoramos En Espíritu Y En Verdad Eso El Enemigo No Puede Hacer Dar Fruto Pero A Nosotros Se Nos Ha Dado La Bendición El Privilegio De Darle Esa Satisfacción Al Padre Que Diga Que Lindos Estos Mis Hijos El Perfume De Su Alabanza El Perfume De Su Ofrenda Ha Llegado Hasta A mí Y Me Complazo Complazco ¿Cómo Se dice Complazo? Complazco Es Que Inglés No Aprendido El Español Se Me Está Olvidando Padre Eterno Que Dios Me Hay Poder Jesús Un Aplauso Al Rey Amatista La Tercera Piedra Isaacar Es Un Asno Que Se Humilla Y Sirve Génesis 49 Verso 14 Isaacar Es Un Asno Fuerte Echado Entre Los Apriscos Al Ver Que El Lugar De Reposo Era Bueno Y Que La Tierra Era Agradable Inclinó Su Hombre Para Cargar Y Llegó A Ser Esclavo En Trabajo Forzados Zacarías 9 9 Dice Regocíjate Sobre Manera Hija De Sion Da Voces De Júbilo Hija De Jerusalén He Aquí Tu Rey Viene A Ti Justo Y Dotado De Salvación Lleno De Salvación Humilde Montado En Un Asno En Un Pollino Hijo De Asna Mateo 21 Verso 2 Diciéndoles Id A La Aldea Que Está Enfrente De Vosotros Y Enseguida Encontrareis Un Asna Atada Y Un Pollino Con Ella Desatala Y Traedmelo Satanás Nunca Va A Poder Humillarse Se Exaltó Y Pidió Que Se Humillaran Ante Él Dijo Haz Que Esas Piedras Se Conviertan En Pan Todo Esto Te Voy A Dar Si Postrado Que Me Adoras Satanás Busca La Exaltación Pero Los Verdaderos Hijos Nos Humillamos Jesucristo Se Humilló Cuando Nosotros Nos Humillamos Estamos Agarrando Una Piedra Y Esa Piedra Con Esa Piedra Vamos A Pegarle En La Pura Frente Al Enemigo Hermanos Amados Hermanas La Humillación Es Importante En Tu Vida Cristiana No Tengas Mayor Concepto Del Tener Es Más Dice La Escritura Que Tengas A Tu Hermano Como Mayor Que Tú Y Si Tú Quieres Un Día Ser Mayor Sirve A Todos Sirve Les Humillate Y El Señor Va A Este Por Cuanto Se Humilló Le Vamos A Dar Un Nombre Sobre Todo Un Nombre Un Nombre Un Nombre Pastor Un Nombre De La Humildad Es Una Piedra Que Necesitamos En Nuestras Manos Amén El fruto Es Una Piedra Que Necesitamos En Nuestras Manos Nosotros Si Tenemos Estas Piedras Vamos A Vencer Al Enemigo Ya Para Terminar Que Me Quedan Seis Minutos Lucas Capítulo 18 Verso 14 Os Digo Que Este Descendió A Su Casa Justificado Pero Que Aquel Pero Aquel No Porque Todo El Que Se En Salza Será Humillado Pero El Que Se Humilla Será En Salzado Santiago Capítulo 4 Verso 10 Humillaos En La Presencia Del Señor Y Él Los Exaltará Primera de Pedro 5 6 Humillaos Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Os Exalte A Su Debido Tiempo Rápidamente Estas Tres Piedras Son Misterios Para Vencer Al Enemigo Número Uno En Resumen Son La Piedra Jacinto Tabernáculo De Un Guerrero Que Persevera En La Presencia Del Señor Vencerá Hasta El Fin Amén Segunda Agata Árbol Que Da Buen Fruto Que Produce Exquisitos Manjares Al Rey Y Tres Amatista Sin Inclina Humilde De Corazón Reconoce La Bendición De Otros La Bendición De Dios Son Tres Piedras Número Uno La Perseverancia Amén Vamos a Perseverar En El Señor Número Dos Vamos a Dar Fruto Y Número Tres Hermano Vamos a Ser Humildes Estas Tres Piedras Nos Garantizan La Victoria En Cristo Jesús Póngase De Pie Póngase De Pie Póngase De Pie Luzbel Con nueve Vino a ser el sello De la perfección Imagínese usted Con nueve Vino a ser el sello De la perfección En su tiempo Pero Pero la iglesia Le dan En Cristo Todas Las Piedras Las Doce Piedras Y Esas Doce Piedras Nos Van A traer Una Victoria Completa Levante Sus Manos Al Señor Yo le voy a pedir Que cierre Sus ojos Y si usted Se desanima Por cualquier Cosa Si usted Es una Persona Que le ha Preguntado A Dios Señor Hasta Cuando El Señor Le dice El que persevere Hasta el fin Este va a ser Salvo Hermano Del nombre De Jesús Yo quiero Ministrarte Esa paciencia Que Dios Está trayendo A tu vida A través De ese Momento Difícil Que has pasado De tribulación Está produciendo En ti Paciencia Persevera Persevera En medio De toda Circunstancia Y utiliza Esa piedra Para Derrotar Al diablo En tu vida En tu familia Y en tu generación Yo no me voy A ir Dile Dile al Señor Señor Yo no me voy A ir De ningún lado Yo voy A caminar Como viendo Al invisible Señor Prefiero Los vituperios De Cristo Que abandonar Señor Yo no soy De los que Retroceden Para atrás Sino De los que Prosigo A la meta Dame fuerza Señor En medio De mis Circunstancias Dame fuerza Señor Para caminar Para seguir Esta carrera Hasta el fin Señor Padre Padre Yo te Vengo Suplicando Que de los Que están Aquí Señor De los Que son Representados En esta Congregación Aún De los Que no Están Aquí Pero Señor Son en Esta Congregación Que les Des Esta Piedra De Perseverancia Y que En medio De la Perseverancia Si añadan Otros Si añadan Señor Por favor Señor Que nuestra Perseverancia Haga que el Diablo Salga Huyendo Que la Perseverancia De esta Congregación Haga Señor Que el Enemigo Salga Huyendo Señor Padre En el Nombre De Jesús Toda Potestad Que se había Sitiado En estos Lugares Señor La Perseverancia De este Pueblo Haga Que ellos Huyan Padre Te suplico Señor Que se Pueda Dar Señor La Piedra De fruto Señor Yo quiero Que se oiga En el Cielo Que Que tú Estás Agradado De mi Vida Dígale 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 Señor Yo quiero Que se Oiga Señor Yo no soy Cristiano Solamente En la Iglesia Señor Yo no soy Cristiano Solamente En mi En mi Servicio Señor Yo soy Cristiano Cuando me Voy A mi Trabajo Soy Cristiano Cuando estoy En mi Casa Señor Que ahí Se Oiga Este es Mi Hijo Este es Mi Hija Que me Agrada Oh Hermano No sabes Que el Diablo Sale Huyendo Cuando el Padre Dice Me Estás Agradando En tu Trabajo Me Estás Agradando En tu Matrimonio Oh Me Del Señor Hace Hace Que El Diablo Huya Tú Tienes La Piedra De Fruto Porque Tienes A Cristo Dile Señor Yo quiero Dar Buen Fruto Yo quiero Dar Buen Fruto Yo quiero Dar Buen Fruto En mi Trabajo Principalmente En mi Casa Yo quiero Dar Buen Fruto Señor Si Yo quiero Perseverar En medio De toda Circunstancia Pero quiero Dar Buen Fruto Señor Oh Yo quiero Dar Buen Fruto Pero También Señor Manténme Humilde Que Nunca Se me Vaya Subir Señor Las Bendiciones Que Me Das Que Nunca Se me Vaya Subir Señor Las Posiciones Que Tú Permites Tener Aquí En esta Tierra Yo quiero Mantenerme Humilde En el Nombre De Cristo Jesús Hermano Hermana El Señor Te ha Hablado A Posiciones Que Tú No Te Imaginas Pero Ahí En Esa Posición Debes De Mantener Una Postura De Humildad Humildad No Es Dejadez Humildad Quiere Decir Que Sabes Quien Te Dio Lo Que Tienes Y Que De La Misma Manera Que Te Dio A Ti También Bendice A Otros Yo estoy Viendo El Enemigo Que Está Huyendo En el Nombre De Jesús Este Territorio El Señor Se Los Ha Concedido Toda Esta Área Mayor Es El Que Está Contigo Mayor Es El Que Está Con Ustedes Mayor Es El Que Está Con Nosotros En el Nombre De Jesús Lo Declaramos Porque Mayor Es El Que Está Con Nosotros Aleluya 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 Pero Vengo De Lejos A Lo Me A Me Invitan El Apóstol Entonces Así Él Me Hizo A Mí Cuando Yo Lo Invité Ahora Le Estoy Pagando Con La misma Moneda Pero Pero Una Bendición Tener A Su Apóstol Donde Quiera Que Él Va Es Una Bendición Y Es Una Bendición Para Este Lugar Dios No Me Trajo Hasta Aquí Para Volver Atrás Dios Nos Trajo Aquí Una Vez Más Dios No Me Trajo Hasta Aquí Para Volver A A lo Personal Me Trajo Aquí Me Trajo Aquí A Poseer Ahora Lo Vamos A Hacer Plural Dios Dios No Nos Trajo Hasta Aquí Para Volver Atrás Nos Trajo Aquí A Poseer La Tierra Que Él Nos Dio Volteate Y Dile a Tu Hermano Dios No Nos Trajo Hasta Aquí Para Volver No 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 Nos Trajo Aquí A Poseer La Que Nos Dio ¿Cuántos Lo Creen? ¿Lo Creen? Amén Le da un Aplauso Fuerte Al Rey Aleluya Y a Su Y a su Nombre Como que me dan ganas de cantar un canto Pero no veo a los demás Pero no veo a los demás ¿Dónde están los demás? ¿Se fueron? ¿Los demás músicos? Apóstol Edwin Donde quiera que esté Que no lo veo Le pido perdón de antemano Pero yo siento que tenemos que cantar ese canto Aleluya No 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 me avergüenzo Del evangelio Pero hay una porción que dice Que iba por el desierto Como Y que se burlaban Se burla Amén 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 Déjeme acomodar mi voz Aleluya Así decían Así decían Me burlaban de mí Los enemigos de la fe Y clamaban No hay salvación Para Él Agárrese de la mano Agárrese de la mano De mi salvación Vamos a hacerlo una vez más Pero vamos a A ver Por los ojos de la fe Se burlaban de mí Los enemigos de la fe Y clamaban Ahí estaban No hay salvación Ja, ja, ja Más yo tomado de su mano Vamos a cruzar este desierto Porque mayor es el que está con nosotros Estoy seguro De mi salvación Eso es Eso es Aleluya Hay salvación Hermano Hermano aquí está el Señor 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 Con el encuenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la vida Gracias a Él Hoy levanto Lo levantamos Señor Diga así No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Dios Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en corro Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación Eso es Señor Señor tú estás en medio de este lugar Una vez más No me avergüenzo No me avergüenzo Del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto Hoy levanto el nombre de Dios Eso es No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad Gracias a Él Hoy levanto Agarre un hermano Y dígale Vamos en corro Hoy me encuentro en corro Porque lo que siento es salvación En mi corazón En mi corazón Hoy levanto mis pies No nos vamos a cansar Señor Porque nos has dado victoria Nos has dado victoria Nos has dado victoria Hoy me encuentro en corro Hoy me encuentro en corro Porque lo que siento es salvación Hoy me encuentro en corro Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre ¡Aleluya! Dios los bendiga Dios los bendiga Me ha dado Ha sido mucha bendición estar en este lugar Que Dios los bendiga hermanos Y los guarde Los dejo aquí Con el hermano Amén 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 Amén